La actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Paralímpicos Río 2016 inició este jueves a temprana hora dentro de la piscina del Estadio Acuático Olímpico y cumplieron en sus rondas preliminares para avanzar a las finales. Las nadadoras Vianey Trejo Delgadillo y Doramitsi González entraron en acción en el segundo hit eliminatorio de la prueba 100 metros espalda femenino S6, donde solo una logró clasificar a la final. Trejo Delgadillo ocupó la séptima posición con un tiempo de 1 minuto 33 segundos y 56 décimas. La china Song Ling Li fue quien se llevó la presea dorada con un tiempo de 1 minuto 21 segundos y 43 centésimas. Notimex.